Música Tercero bloque en Con Voz y Voto por Canal 36 y la 107.13 Gracias por quedarse para compartir entre otras la realidad de la localidad del Bolsón Hoy le toca a un nuevo barrio, en este caso Barrio Irigoyen Ya tenemos a los invitados, me voy a tomar el trabajo de leer los nombres Tanaka Pai Yalef por un lado, Eduardo Reynoso, le vamos a dar la bienvenida a cada uno de ellos ¿Cómo andan muchachos? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Buenas noches Buenas noches Bueno, la realidad, uno dice, ¿son nacidos acá en la comarca? ¿No son de la comarca? ¿Querés empezar? Yo al menos no, vengo desde la provincia de Buenos Aires, de Berazategui Y desde el 2003, 2004 ya que estoy acá en el barrio Irigoyen Ya te consideras bolsonés Sí, sí, se me adoptó bien Yo soy rionegrino 100%, en Bolsón viví cuando tenía 12 años Después, bueno, viví por todo Río Negro, por casi todo Río Negro Y volví hace 10 años a Bolsón, porque es un lugar que siempre me gustó Y volví porque quería morirme acá Y estoy desde siempre en ese barrio, en el barrio Irigoyen ¿Qué les brinda a ustedes el Bolsón, por ejemplo, que no les brinda otro lugar en la provincia? Para mí lo primordial fue que era uno de los lugares más baratos para practicar andinismo, que es mi deporte favorito Y eso fue lo que me atrajo siempre de Bolsón La vida, la naturaleza, el paisaje El abrir la ventana y tener un paisaje distinto ¿Me dijiste de dónde irás? De Berazategui De Berazategui Claro, olvidate Allá de cemento todo el tiempo y ver acá montañas de distintos tonos ¿No te llamó la atención el hecho de los primeros días el silencio? No, Berazategui, si bien está alejado de lo que es la zona donde yo vivía Alejada del centro Era así como acá Claro La conformación del barrio, esto tiene que ver con el barrio Irigoyen Vamos a comentarle a la gente más o menos ¿Cómo está ubicado el barrio dentro del plano de una ciudad? ¿Cuáles son los límites que marcan justamente este sector de la comarca? ¿Cuáles son los límites? Los límites son, vos venís por San Martín Desde el centro hacia el sur, hacia el lado del lago Pueblo Cuando llegás a la esquina de Ipros, esa es la calle Las Heras El barrio es desde esa calle hasta Cacique Linares Se extiende, bueno son 12 manzanas en total Y hasta la costanera Hay dos cuadras de la costanera Igual que están como sacadas porque pertenecen a Ampliación del Irigoyen Que es un barrio muy 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 chiquito Que preguntamos si lo podíamos absorber como junta vecinal Porque es barrio Irigoyen y Ampliación del barrio Irigoyen Pero no nos dejaron O sea, también la idea era de anexar esas cuadras ¿Los quieren tomar como un complejo habitacional dentro de un barrio? En realidad es, la idea era esa Conformar una junta vecinal para el barrio Irigoyen Y Ampliación del Irigoyen Que son dos cuadras, o sea dos manzanas Pero no, porque es otro barrio distinto No sé por qué le pusieron Ampliación del Irigoyen Pero es otro barrio distinto, no pertenece al barrio Irigoyen ¿Cómo está el barrio con respecto al tema de servicios? Por ejemplo, vamos a arrancar primero, por ejemplo, de iluminación No, hay sectores y sectores del barrio ¿Querés explayar tu voz? Hay sectores que sí, que están muy bien iluminados Yo vivo sobre Las Heras y Rivadavia La calle realmente está iluminada No puedo decir lo contrario Pero hay sectores del barrio que sí, que sí le falta iluminación Que necesitan muchas mejoras No sé si después vamos a hablar Pero creo que te mandé unas imágenes de la costanera Hay mucho para hacer Hay mucho para hacer Estos últimos años hay que reconocer De que ha avanzado la obra pública Ahí vemos unas imágenes de algunas calles Que eso tiene que ver, de esta jornada, ¿no? Con lluvia Sí, de esta jornada, sí, son de hace poquito Eso es Esa es la calle, la que sigue de Las Heras Sí, Padre Guillermo Esta es la costanera Aparte de la costanera que tenemos La costanera, por decirlo de alguna manera Entre comillas Bueno, y eso es justamente lo que se quiere mejorar Claro, está viendo que la naturaleza marca como elementos extraños Que no se ven en otro punto ¿O es basura eso? No, es basura Es basura Eso ya es parte de la educación también Pero bueno, o sea Donde la gente lamentablemente ve un lugar Donde ya hay un poco de basura Y sigue tirando Y sigue tirando Y sigue tirando Aparentemente es algo cultural Sí No lo entiendo de otra manera tampoco El tema es justamente Bueno, ya que estamos ahí viendo Como veíamos recién en las imágenes El tema de las calles ¿Está diagramado? ¿Falta arreglar? ¿Falta cordón cuneta? ¿Cómo es el tema? Y en realidad nosotros estamos bastante relegados Con respecto a todo lo que sea asfalto De hecho no hay planes de que llegue a nuestro barrio Sí es verdad que la máquina pasa más seguido Arregla las calles más seguido Pero bueno, eso es parte de una problemática a solucionar Cuando nosotros podamos tener conformada la junta vecinal Porque hoy en día podemos quejarnos O podemos presentar notas O tenemos conocidos en la municipalidad Y le decimos Mirá, en el barrio falta esto Sí Pero no tiene el mismo peso No se te toma en serio Hasta que no realmente No tengamos una junta vecinal conformada Como corresponde Y ejercer el poder ciudadano a través de ella Claro, o sea Ser representados En este caso Para que el municipio los tome con un poquito más de seriedad Sí, no solo municipio Ojo, no estoy hablando de municipio Estoy hablando Y en realidad el tema de la junta vecinal Lo empezamos a charlar en el barrio Que él también participaba Vamos a comprar todos a un negocio Y en el negocio nos juntábamos Y eran las charlas de... Te voy a sacar justamente el contexto ¿El del negocio sabe todo lo que pasa en el barrio? ¿El carnesero o el almacenero? Generalmente sí Es el que tiene toda la data Por lo menos los nuestros sí Sí, justo es un barrio de vecinos Claro Es un barrio bastante caluroso, digamos Lo conocemos todos Es un barrio Bien Recién tomamos el tema de la iluminación Hay lugares donde todavía falta iluminar Ah, eso te estaba contando Claro Nos juntamos Y en realidad el primer reclamo empezó Por el tema de los cortes de luz Que tenemos ¿Ustedes están enganchados en la línea de Chubut? Exactamente Y tenemos... Y creo que Villa Turismo también Por eso renegamos tanto con el tema de la luz No solo eso Si no en el barrio nuestro Muchos Los que tenemos medidores de tensión Todas las mañanas tenemos tensión baja Sí Y... Bueno, alguien que sí sabe Que sabe de electricidad Nos asesoró y nos dijo Que lo que teníamos que pedir Era que cambien los transformadores Que Dersa cambie los transformadores Porque no dan abasto Nosotros estamos rodeados de talleres Tenemos una zona bastante industrial En las cuadras cercanas a nuestros hogares Hay muchos talleres Soldadores Esto complementado con lo que sucede El sistema eléctrico que viene desde el Coy Exactamente O sea, no da abasto Desde ya que Todo el mundo sabe que el servicio eléctrico No da abasto Pero aparte Los transformadores que tenemos en el barrio Tampoco dan abasto Bien Bueno, dejamos un ratito nada más La parte de energía eléctrica Bien, hablábamos sobre el tema de los caminos Me decís que las máquinas pasan Pero Tienen algún inconveniente O sea Una cosa es que pases la máquina Otra cosa es que pases un camión Con arena Con tierra Arregles Justamente Tiene que haber otras soluciones Porque evidentemente Como se veía en las fotos Por más que arregles la calle Llueve dos días seguidos Y las calles vuelven a estar exactamente igual O peor Ahí está elegante Dentro de todo Pero te digo la verdad Yo veo esa calle ahora Y te digo Para un auto que tiene poca suspensión Lo terminás rompiendo Pero de todas maneras Hay otras calles peores Hay otras calles peores Esto es una de las mejores citas He visto, he visto Sí, estaba viendo Que es casi una pista de billar eso Igual la persona que va caminando Que no tiene auto También es toda una aventura Claro Porque no tenés cordones Y es mucho barro Mucho lodo Bueno, un día como hoy Se junta Agulación de agua No tenés por dónde transitar Si bien arreglamos las calles O sea, la arregla la municipalidad Lo que tenemos que hacer Es idear algún desagote también Porque recordemos Que la calle Rivadavia Antes era lecho de río No sé si sabías No, no, no te has conocido Y el río siempre busca Su cauce natural Así que la Rivadavia Cuando llueve mucho Es un arroyo O sea, de hecho En estos días Hay que tener mucha precaución Por el tema del efluente Que baja O sea, lo que baja El caudal de río Después de las lluvias O se la banca por ahora No, por ahora se la banca Se la banca porque Tiene que llevar mucho Sí, tiene que llevar mucho Pero en los últimos años También hay que ser realista Y lo han drenado Y drenado Y drenado Se le han sacado mucha tierra Porque hace mucho Creo que fueron ocho años Atrás que hubo una inundación Que sí ¿Ustedes tienen conexión Con el otro lado del río? ¿En su barrio? No No hay puente No Hay una pasarela Muy pequeña Que la pone Que es casera De un camping Dentro del ejido Del barrio Es la única pasarela Que hay Pero no Únicamente para personas No hay para motos No No, no, no No Bien Y con respecto al tema de El tema Bueno Casualmente días atrás Habíamos estado charlando Uno preguntaba El tema de los establecimientos educativos Porque otra de las cosas Que tiene que tener un barrio también Es justamente Un establecimiento educativo Más Esto Anexado O no O en otro lugar del barrio Centros de salud Centros comunitarios Puestos asistenciales Como lo quiera denominar ¿Cómo es la situación del barrio? Bueno Está por ejemplo El centro cultural Yrigoyen Con distintos Este Distintos talleres Este Y Distintos tareas de contención Que hacen Los Los chicos Del barrio Sí Después está el SIC Que funciona En el jardín Un jardín infante Bueno Después Ya Cercanos al barrio Vecinos al barrio La escuela Ford Que los chicos La mayoría de los chicos Van para Para esa escuela Esa es la escuela Patrocinada por La fábrica La escuela Ford No No tengo idea De la fundación Ford Puede ser Puede ser No, no, no Con respecto al tema De los centros comunitarios ¿Qué tipo de cursos Se brinda O qué tipo de asistencia Se brinda? Sí, no En este momento Está el ¿Cómo es? De salud mental El centro de salud mental Que es el que está Dentro del barrio Hay varias actividades Pero la idea Justamente Es fomentar A través de la junta vecinal Poder fomentar Y poder mejorar Ese lugar Porque el lugar Si bien Con toda la voluntad Y toda la buena onda Pero no es un lugar Muy adecuado No es un lugar Hace falta mejorarlo Hace falta mejorar el lugar Era una antigua casa Es como un galpón Sí También Fomentar Alguna forma De subvencionar A los que dan Los talleres Que no son muchos Por el momento Pero Si ese lugar Está disponible Se pueden Realizar Más que talleres También capacitaciones Capacitaciones laborales Para más adelante ¿No? O sea A futuro Lo que queremos Justamente es Si no logramos Tener un espacio público Por lo menos Usar ese lugar Para poder De ahí ser multiplicadores De todo lo que sea Talleres y capacitaciones Sí Se hacen muchos eventos Ahí los chicos Están trabajando mucho Vendiendo empanadas Que rifas Que Distintos eventos Para recaudar fondos Que uno de los De los Que quieren mejorar Es el piso Por ejemplo Claro Y siempre Todo a pulmón Todo Tratando Entre todos Hacer algo Como para Para sumar Claro ¿Playón deportivo? Cancha? No Hay cercas Sí Está la cancha ¿Cómo se llama? ¿Está dentro De lo que me refiero? ¿Está dentro del barrio? No No Está fuera del barrio Y con respecto Al tema de A ver Tema de salud ¿Cómo está la situación? No, bueno Comenzamos que Bolsón No es una ciudad Muy grande Y que esté Superpoblada Sí Nos manejamos Con el hospital O con la salita Que está en el barrio PPB O sea Ah, el barrio vecino Sí, el barrio vecino Y ustedes ¿Qué es lo que pretenden A partir de ahora De ahora en más? Por ejemplo No, lo que estamos haciendo ahora Que de hecho no pudimos estos días Pedimos permiso A la junta electoral Para dejar el padrón En los negocios del barrio Para que la gente Se vaya censando Para saber los vecinos Que hay en el barrio Apenas mejor el tiempo La idea es salir Nosotros A censar A los vecinos Y de esa forma también Hacerles llegar Las propuestas Y las ideas Que tenemos Para mejorar En el barrio Y que se sumen Y que se sumen Porque también Esta idea La empezamos Hoy los que conformamos La junta promotora Que no significa Que vayamos a hacer La junta vecinal del lugar Sino que Somos los que estamos Promoviendo De que se arme La junta vecinal Promoviendo De que esto tome color De que se oficialice De hecho Hicimos la nota Ya la elevamos Al consejo deliberante El consejo deliberante Nos Nos Este Nos respondió Nos mandaron Las planillas De la junta electoral Y ahora Lo que faltaría Es censar Y volver a mandarlo A la junta electoral Para que Cuando ellos Consideren Puedan llamar a elecciones ¿Tienen algún Número aproximado De las familias Que viven ¿Podrían vivir En ese barrio? ¿En esa zona? Nos Calculamos Más o menos 1200 personas En el barrio Por la cantidad De manzanas que hay Y de casas por manzana Bien Y con respecto ¿Cómo es el trato? Son 20 familias Más o menos por manzana Ustedes me dicen Que tienen trato Con municipios De hecho me estás contando Sobre eso Sí, 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 o sea Cualquiera tiene trato Llega la época De invierno Obviamente que lo principal Lo primero que Me voy a tirar de cabeza Tiene que ver con la parte De plan calor ¿Cómo se maneja el barrio? Quedan muy pocos lugares Que no tengan gas En el barrio hay gas O sea, es uno de los pocos Barrios que tiene un Sí Sí Si bien Todavía hay casas Que se calefaccionan A leña Porque tenemos Justo en la calle Las Heras Que sería la calle Que divide El barrio Hay una Una parte de toma Que bueno Ellos no tienen gas Y creo que al fondo En la parte de la costanera También hay una parte Que no tiene gas Justamente ya que tocaste La costanera Es un lugar donde Se podría No sé Entre otras cosas Mejorar para el tema Del paseo Del vecino mismo Por supuesto Esa es la idea O sea La idea que sea Una Han hablado Que sea un lugar Donde vos Te puedas ir a comer Un asado Donde puedas Llevar a tus hijos A que jueguen a la pelota Que se amaquen En una maca O lo que sea Pero ocupar ese espacio Porque hoy en día Está ocupado por ratas Y se tira basura Claro Y vivimos en un lugar hermoso Vivimos en el bolsón Tenemos una costanera Que en cualquier otro lugar Lo primero que se arregla Y se cuida Que es la costanera Incluso el barrio Tiene mucha Hablando de potencialidad Tiene mucha potencialidad Porque inclusive Me estás comentando recién Que cuando hablamos Sobre el tema de la luz Que ustedes tienen Muchos talleres O sea El propio vecino El propio vecino Que tiene taller También puede dar esa mano Como dice Bueno El municipio nos da Los caños Por ejemplo Y algunos talleres Tomar el trabajo De la mano de obra Sí Por supuesto Eso más adelante Se puede arreglar Ya te digo La idea de armar La junta vecinal Nació con los problemas Que tenemos con la luz Justamente A partir de ahí Hay un montón de proyectos A futuro Pero bueno Primero hay que avanzar Con esto De que nos llamen a elecciones De armar las juntas Todos los que se quieran presentar En el barrio Yrigoyen Están invitados Me pueden ubicar por Facebook Es más fácil Tanaka Pailialef Si necesitan Sí Tanaka Pailialef Si necesitan algún dato Algo O que les pase el número De la junta electoral Para que puedan armar Para que se puedan armar Una ¿Cómo es? Una lista Sí Para participar Está abierto Claro Es que recién lo estamos Armando Recién citada Claro Ese es el tema Le estamos dando color Al El vecino ¿Cómo lo ven al vecino Del barrio En ese sentido Como que quiere hacerlo O Todavía Como que todavía Tiene esa especie De temor A ver qué es lo que va a O sea Vamos a actuar De prevención A ver qué es lo que va a suceder Más allá No No Hasta ahora Con todos los que hablamos Los vecinos están re chochos E impulsan la idea El tema es que Hay que arremangarse Y trabajar Claro Ese es el tema Ese es el tema Todos están chochos Con los que hablamos Y todos te dicen que sí Que realmente necesitamos Una junta vecinal En el barrio Seguridad ¿Cómo está el tema De seguridad en el barrio? Es una buena pregunta ¿No? Es una buena pregunta Pero hoy por hoy Me parece la seguridad Es en general Está complicado en general En todos los barrios Me parece Si bien Yo no he escuchado Grandes Inconvenientes En el barrio Pero Sí Uno que otro Un que otro caso Sí Se ha escuchado Sí En realidad Vivimos Ya te digo Vivimos en un barrio chico Donde nos conocemos todos Son doce manzanas Y sí Sí Se han producido Hechos delictivos En el barrio Pero No nos ha alcanzado La inseguridad Como en otros lugares Claro Eso es cierto Sí Y con respecto al tema De justamente ¿Por qué voy por este lado? Porque quiero terminar En la parte de educación ¿Ustedes en el barrio Tienen algún establecimiento educativo Aparte del jardín? No ¿No? No, dentro del barrio no Muchos chicos de su barrio ¿Cuál es el establecimiento educativo Más cercano? La escuela Ford La escuela Ford Sí ¿Tiene corredor? ¿No saben si esa escuela Tiene corredor? Me refiero a calles Me habías comentado La San Martín Es el único corredor iluminado Después No Hay calles que sí Que no tienen buena iluminación Más en ese sector No justamente del barrio nuestro Sino el barrio que sigue Que creo que es el industrial ¿No? El barrio que sigue El tío rico de la familia Y les dice ¿Qué necesitan para el barrio de Rigoyen? ¿Qué es lo primero que le pedirían? Primero vería Qué intenciones hay detrás De ese tío rico Sí Pero principalmente ¿Qué es lo que le pedirían? ¿Qué le pediríamos? Sí Se podría pedir tantas cosas Pero en realidad Lo primero Si tuviéramos el dinero Lo primero que queremos hacer Es un lugar Para la junta vecinal Un lugar donde el vecino Se pueda reunir Claro Donde se pueda reunir Donde podamos Debatir Donde podamos dictar talleres Donde los chicos puedan ir a jugar Al papi fútbol No te digo Una cancha Pero una cancha de fútbol 5 Sí, sí Eso sería lo ideal Si alguien pusiera La financiación Espacios hay Sí Esperamos que aparezca Un tío rico Y ver qué intenciones tiene Claro No, no Está bien Pero más que nada Por la parte principal Y después ideas Sí Van a surgir Porque hay muchas Muchas necesidades Claro Desde Además no te olvides Que esto lo charlamos Sí Cuatro o cinco vecinos Que llegamos a ser diez O sea cuando Esto se multiplique Las ideas también Se van a multiplicar Ustedes tienen la posibilidad O la En este caso La idea De que este año Les puedan dar fecha Para elecciones Sí, sí Yo creo que sí Creo que hasta la semana Que viene Está lloviendo Sí Una vez que pare De llover Queremos hacer el censo Y ya presentarlo Creo que sí Si llaman Si llegan a llamar A elecciones Para renovar A alguna junta vecinal Seguramente van a llamar Para elegir Una junta vecinal En el barrio nuestro Si no Por el tema De las elecciones nacionales Tal vez Se postergue Para más adelante Bien, estamos Aquí en los estudios De Canal 36 Con Tanaka Paiyelef Eduardo Reynoso Vecinos Que Nos vienen a contar Un poco Patallazo Muy por arriba De lo que es La necesidad O lo que sucede En el barrio Yrigoyen Sé que hay Otras cosas Que seguramente A usted le debe estar Cruzando por la cabeza Che, ¿por qué no hablan Sobre este tema? ¿Por qué no dicen O no comentan Sobre este otro? ¿O qué opinarían? Esa es la idea del programa Que usted Tiene voz Tiene voto Y nos puede llamar O mandar un mensaje En realidad Nos puede mandar un mensaje De Whatsapp Al 154-28-36-62 294-4-28-36-62 Como para Completar Adornar Hacer un broche A esta primera entrevista En la jornada De este viernes 7 de junio Nos vamos a ir A una pausa breve Nada más cortita Y al regreso Vamos a hablar De otros temas Que uno de ellos También lo conoce Y muy bien Que es nuestra zona Ya volvemos ¿Sabías que el sindicato Es de los afiliados? Afiliate Asociación Empleados de Comercio Por la dignidad De los trabajadores ¿Qué te decimos Cuando decimos Contá con nosotros? Que podés contar Con un tendido de gas En toda la región sur O 4.000 pavas listas Para el mate Que más de 4.000 Emprendedores Y microemprendimientos Cuentan con el apoyo Del programa Emprender Que contás Que contás con una provincia Prácticamente autoabastecida Con su propia ganadería Fruticultura Energía Horticultura Vitivinicultura Y pesca Que cada año Superamos récords De turismo Y gracias a ello Multiplicamos Los puestos de trabajo Que hicimos El plan Habitat Porque sabemos Que tus sueños No tienen techo Que las asignaciones Familiares Aumentaron en un 116% Que contás Con un área De diversidad sexual Que te ofrece Mayor igualdad De oportunidades Que podés contar Con que ellos Tienen más lugares Para aprender a contar Que pasaste De tener uno A contar 4 nuevos tomógrafos En la provincia Y que hasta podés Mirar hacia arriba Con orgullo Porque contamos Con un satélite En el espacio Todo lo que Podría ser un país Lo hacemos En Río Negro Porque lo más importante De contar obras Es que tenés un gobierno Con el que podés contar Río Negro Contá con nosotros Denuncia cuando tu empleador Tome personal Que no es residente Asociación Empleados de Comercio Por la dignidad De los trabajadores En Gelb Junto a Redlon Creamos en vos Lo que marca Un estilo Inconfundible El reparar Cuidar Y modelar Cada sueño Que nace En un estado De ánimo Un cambio De oportunidades Un merecido respiro Cada una sabe por qué Acá tenés el espacio Para crear Hacer Y brillar Te espero esta semana Recordá que es con turnos Al 0294-154-4842-97 Gelb Juntos A Santiago Juntos Direct TV prepago Ahora es HD Con más de 40 señales adicionales Contenido en alta definición Al mejor precio Sos libre de facturas y contratos Y recargas cuando vos querés Llegó Direct TV prepago HD Comprá tu kit Recarga Y empieza a disfrutar Rico y abundante Casa de comidas sana Ángel del Agua 364 Teléfono 44-91-044 Pensamos en vos Corralón Comarca Andina Tiene para usted La flota de camiones Más importante de la zona Garantizándole así Una entrega a tiempo en su obra Cubrimos desde Bariloche Hasta Comodoro Rivadavia Para los amigos De la construcción Tenemos todo directo de fábrica Con las marcas líderes en el mercado Ferrum Aqua System Y muchas más Para el albañil Para su peón Corralón Comarca Andina De la construcción Desde los cimientos hasta el techo Encontrás todo Pintura Ferretería Accesorios Herramientas para el constructor Y más de 9000 artículos Corralón Comarca Andina Ruta 40 Calle Las Heras Al lado de Gendarmería Teléfono 449-3030 Nuestra web www.corraloncomarca.com.ar Corralón Comarca Andina Experiencia Responsabilidad Y Servicio Y Servicio Muy bien, nuevo bloque En Canal 36 Estamos con los vecinos Los vecinos del barrio de Yrigoyen Nos están contando un poco La realidad que se vive Lo que quieren A futuro también Entre otras cosas Pero también los oyentes Participan con sus mensajes A través del 154-28-36-62 Reiteramos 154-38-26 36, perdón 62 Dice Hola Ya están a full Todas las escuelas En sí con el tema Del viaje de regresados Para los niños y niñas Que tienen la oportunidad Dice Bueno, esto tiene que ver Con la venta De los bingos Que nos dice Milse Yo no pertenezco A ninguna junta vecinal Pero sí soy nacida En el Bolsón Y toda mi familia también Siempre estoy llevando Las inquietudes De los vecinos Y del turista Firmada y escrita Con el documento De cada persona Hay cosas que Se han concretado Por ejemplo Los baños de la Saladita La feria La escalera de la Saladita Del barrio Luján El arreglo O pase O pase de máquina En algunas calles Pero muchas cosas Hay que arreglar En el verano El tema de los sobres Y asfaltos Por ejemplo A ver qué más En muchos barrios Falta el agua potable Todavía el gas Eso es justamente ¿Cómo está el tema Del agua potable? Casi todo el barrio Está cubierto Está cubierto Faltan algunos Sí, debe ser Uno de los pocos Hasta ahora que he escuchado Uno de los pocos barrios Que tiene la parte de servicios Bastante completa Esa zona Ya estaba Parestirada Sí, es una zona Antigua Es la más antigua Sí Sí, porque yo me acuerdo Cuando era muy chico Hasta mi barrio Había casas Sí Ya del industrial Para adelante No Claro Hasta mi barrio Sí Hasta la escuela Dice Por favor gestionar Un centro de salud Para el barrio Sí, sí Dice uno de los mensajes Nos preguntan Si no los podemos ver Por televisión O por la web Por donde nos pueden En la 107.3 Radio C 107.3 Nos podrán escuchar Y por supuesto También dejar sus inquietudes A través Como bien decíamos Del 294 428 36 62 Tengo un conflicto Con el 15 Y el 12 Del 294 Esto tiene que ver Con que si usted Quiere mandar un mensaje De Whatsapp El Whatsapp Sí o sí Tiene que poner La característica ¿Verdad? Es la única manera Entonces 294 428 36 62 Preferentemente Mensajes escritos Preferentemente Mensajes escritos Igual tengo un mensajito Si me da la posibilidad El director de cámaras Para compartir Tiene que ver con Un salud Salutaciones En realidad A ver si lo tengo Por acá en la mano Para hacerse los escuchar Lo tengo por este otro lado Canal La gente De Barrio Grigoyen Que también Fue un mensaje Que nos habías mandado Recién con el tema De las fotos Por este otro lado Bueno ya lo he perdido Hay unos cuantos Mensajes Pero ya lo he Acá está Si me permite El señor director Vamos a escuchar uno Bueno En el día Del periodista La verdad que es un placer Saludar a todos Por el trabajo Que hacen Por la importancia Que tienen Que comunicar La importancia De comunicar A la población Lo que ocurre Desde las instituciones Desde la comunidad Ese día a día Que los ve en la calle O en las oficinas Vale mucho Porque como se dijo Un 25 de mayo El pueblo quiere saber De qué se trata Claro Y en particular Y en particular También un saludo A mi hija Natalia Que es periodista Bueno Ahí está La voz le sonó familiar ¿No? Es el intendente En particular Hago este paréntesis Porque un homenaje Desde el lagopuelo Porque siempre Porque siempre será recordado Y quedará en la historia A José Luis Cabeza Por lo que le ocurrió Producto precisamente De eso De eso De ejercer el derecho A comunicar A comunicar A informar En algunos casos Nos enteramos De cosas que Por ejemplo No teníamos visto O previsto Y se sale Corriendo para el lado Tal es el caso Por ejemplo Hoy a la mañana Nos invitaron A un desayuno Por ejemplo En el bolsón El almuerzo En el lagopuelo No sé cómo habrá Seguido la caravana Porque yo tenía que trabajar Así que Bueno Desde ya Muchísimas gracias Por recordar Justamente A los periodistas Bueno Volvemos al barrio Yrigoyen Aquí en el bolsón Estamos con Tanaka Pajalef Eduardo Reynoso Que nos vienen contando Un poquitito Sobre esta temática Que tiene que ver Con el barrio El tema de Bueno En algunos casos Algunos servicios Que todavía faltan completar Pero Que está dentro De todo Cubierto Algunos mensajes Como bien decíamos Uno que tenía que ver Con el centro asistencial Centro de salud Bueno A ver Primero hay que trabajar Y lograr la junta vecinal Primero Después empezaremos Con Con todos los proyectos Que tengamos Y que puedan aportar Los vecinos Y que se remangan Y trabajen con nosotros Porque No es No, pero en realidad Esto empezó como Dejémonos de quejar por Facebook Esa fue la idea Ah Eran quejas por Facebook Quejas por Facebook Vamos a dejar de quejarlo Pero no vamos a lograr nada Vamos a juntarnos Armamos la junta vecinal Y empezamos a trabajar Es fatal el Facebook Sí A muchas Sí O sea Hay veces que sirve muchísimo Yo lo he usado para hacer catarsis también Pero a veces La gente se zarpa Y hace demasiada catarsis Uno por ahí A ver Hace muchísimos años atrás Cuando nosotros Digo nosotros Porque también yo correspondo Más o menos A la misma edad que ustedes No Capaz que sea un poquito más grande Pero en ese sentido La época cuando No estaba Esta vorágine De la tecnología 2.0 Nosotros teníamos otra cosa Que era La comunicación entre amigos Tet a tet Como que se dice Cara a cara Salíamos A nosotros nos tenían que obligar Prácticamente Que volvamos a la casa O sea Volvíamos a estar Ustedes mismos Se acuerdan Que cuando era chico Su madre o su padre Los salía a buscar Y había una sola forma De entender las cosas Hoy Anda a hacerlo Olvídate Pero en esas cosas Hay gente que le gusta Hacer actividades Por ejemplo Al aire libre Si me cambia de cámara Por favor Más que nada A vos te gusta El tema Venía por ahí la mano Venía por ahí la mano No, justo estaba pensando También en En sanear la costanera Poder hacer Sí, está bueno Pero por eso Después volvemos Ahora por eso Más que nada eso La actividad tuya También tiene que ver Mucho con el aire libre La actividad de montaña También Sí, sí Hasta Hasta hoy Porque todavía estoy Estoy a punto de jubilarme Faltan unos meses Para que me den De alta en ANSES Pertenezco a la policía De Río Negro Por eso cuando hablaste De seguridad Que medio Opino en opino No, es todo tu derecho Por supuesto De todas maneras Ya te digo Yo estoy esperando Que me den de alta en ANSES Estoy prácticamente Retirado de la policía Ya Pero hasta Hasta ahora Me estuve haciendo cargo De hecho fui El creador del proyecto De la patrulla de montaña La que existe acá en Bolsón Que fue declarada De interés municipal Contale a la gente De que se trata eso Creo que La mayoría de la gente Sabe Por el tema de Más que nada Por los trabajos en verano Es que aún hoy La patrulla sigue trabajando Se armó hace unos 8 años Aproximadamente Cuando yo llegué a Bolsón Pasé un par de años Que no pude armarla Porque había unos jefes Que no les interesaba El trabajo en montaña Siendo que vivimos en un pueblo Que se dedica al turismo Y en montaña Pero bueno Hay gente que Pensaba que no era necesario Tener gente capacitada Y especialista En seguridad Y en rescate en montaña Que fue lo que me preocupé Por Yo al principio te dije Que me vine a vivir acá Porque Aguantinismo Desde los 8 años Me encanta De hecho Me entré a la policía Nunca dejé de practicar Todo lo que es rapel Tirolesa Cuando me vine a vivir acá Armamos el grupo de rescate Y empecé a capacitarme En la parte de rescate En montaña Soy operador táctico rural Rescatista Socorrista No solo yo Mis compañeros también Los llevé Tengo uno Perdón Tengo uno Hay uno de los chicos De la patrulla de montaña Que también tiene capacitaciones Incluso en Chile Capacitaciones que las hemos Pagado nosotros O sea Pagados O nos hemos preocupado De viajar A los lugares donde se dan Desde Nuestro propio bolsillo Y también hemos viajado A competencias Sí Ahí sí ¿Cómo está posicionado A nivel nacional e internacional La patrulla de montaña De la comarca? Mirá No sé cómo estará posicionada A nivel nacional e internacional Porque no me dedico A estudiar ese tema Pero te puedo decir Que los rescates Que hemos hecho Han tenido eco A nivel internacional Hemos salido En diarios Más que nada De Corea Y de Brasil Eso te lo puedo asegurar Porque Hemos rescatado A un coreano Que fue un caso Muy resonado Después de 12 días Con vida Y el caso del Brasilero En el invierno de 2017 Que fue el invierno Que se cayó el cielo Ah que estuvo desaparecido Claro Sí Hubo dos El portugués Que bueno Apareció de la peor manera Y el brasilero Que lo fuimos a buscar Al Cerro Lindo Y lo bajamos Que lo había agarrado La nevada arriba Y era brasileño O sea no sabía No sabía Cómo era la vida En la nieve ¿Qué es lo principal Que se necesita Para ser rescatista De montaña? Buen estado físico Si no No lo vas a disfrutar Ni a palos Buen estado físico Lo primero Y lo primordial Que tenés que tener Como rescatista Y capacitación O sea Porque podés tener Un excelente estado físico Pero si no sabes A qué vas Entonces tenés que Tener El estado físico Que te permita llegar Y la capacidad Para saber Qué es lo que tenés que hacer ¿Qué tan importante Justamente ya que Estamos hablando De rescatismo El calzado? O sea Por ejemplo Viste que ahora Hay unas zapatillas Por ejemplo Te voy a dar un ejemplo Hay zapatillas Que caminan solas Claro Pero en el sentido Hay unas que son Muy duras Que son impermeables De una marca muy conocida Que es la que más Se ve acá En toda la comarca Tiene que ver Con un nombre mitológico No sé si lo ubicás Salo Bueno Justamente Esa zapatilla Hay una que es Pero que es Hasta inclusive Es durísima Es durísima ¿Sirve para montaña O es únicamente No Lo que pasa es que Hay calzados especiales Y el que estás hablando vos Es para cierto tipo De altura Hay lugares donde vos Necesitas un calzado Con suela Lo más Rígida posible Por el tema De que apoyaste Una parte del pie Y tienes que sentir Todo el pie Con apoyo Son zapatos Muy técnicos Y para alturas Que acá Prácticamente No desarrollamos Yo te puedo decir Que en esta zona En pleno invierno Yo siempre me maneje Con borseguides tácticos Por una cuestión De costumbre De costumbre De usarlo siempre Y porque para mí Es súper cómodo Y si son unos buenos Borseguides tácticos Incluso son impermeables O sea que Yo me arreglo con eso Y no tengo que pagar 20, 25 lucas Que son unos calzados técnicos Que están en ese precio Bueno justamente eso Y a ese punto También iba El tema El costo de mantenimiento ¿Es igual que desde los bomberos Más o menos Que es el precio de dólares O hay equipamiento nacional Apto para ese tipo de actividad? Mirá No me quiero meter mucho En el tema Porque por ahí Una vez que me retire Voy a poder hablar Con más libertad Sí Pero en este momento Lo único que te puedo decir Que todos los equipos Que usamos nosotros O que estábamos usando Hasta hace poco Son comprados De nuestro propio peculio De hecho Una de las competencias Que fuimos Que el premio Fue en dinero Lo usamos para comprar Cuerdas Arneses Cascos Elementos de seguridad Nuestros Que de hecho Hemos hecho Varios rescates El último Este año Que fue Nachin Nacho Cosio Ignacio Uno de los chicos De la patrulla Con Creo que fue con goloso Y con los chicos De bomberos Que hicieron el rescate En el refugio El Conde Que tuvieron que armar Un sistema De cuerdas Para poder evacuar A los turistas Que habían quedado De un lado del río Claro Y todo ese sistema O sea Todo lo que usamos En ese momento O era de bomberos O era nuestro En particular Institucionalmente No tenemos nada Y la comunicación ¿Y la comunicación Con las escuelas De montaña? O sea ¿Tienen? ¿Brindan capacitaciones Para ellos? No, no, no Las escuelas de montaña Generalmente Están Las llevan adelante Gente que es guía De montaña Que ha estudiado Y se ha profesionalizado Para eso Y que es algo distinto Es completamente distinto No es completamente distinto Porque las actividades Son similares Pero nosotros Nos especializamos En rescate Los chicos por ahí De las escuelas de montaña Lo que más hacen Es ir a escalar Tracking Y escalar Que también lo hacemos nosotros Pero con otro fin No justamente No para Pero siempre Te gusta estar en esa parte ¿No? En la parte De capacitación Y todo ese tipo de cosas ¿Brindar capacitaciones? Sí De hecho He brindado acá Incluso fui capacitador De la Asociación Argentina De ecoturismo Y turismo de aventura Que logré Logré Digo Y esto No es por egocéntrico Sino porque realmente Fue un trabajo mío Individual Traer a la gente De la ETAP A que dictara Una capacitación Acá en Bolsón Pensando de que Se iba a multiplicar De que gente Que gente A la que le corresponde Este tipo de cosas Iba a estar contenta Y que iba a decir Sí Debemos profesionalizar A la gente En turismo En el Bolsón Pero realmente No le interesó Traje una capacitación Que era En ese momento De rescate De rescate en montaña Sí Y certificamos 23 nuevos Rescatistas Acá en Bolsón Bolsón y Lagopuelo Con la Asociación Argentina De Argentina De Coturismo Y Turismo Aventura Que están subvencionados Por el Estado En ese momento Ahora este año Ya no han salido Esas capacitaciones Sí, sí Me gusta Estoy relacionado Con el tema La gente De la patrulla De montaña La empecé Capacitando yo Después Algunos se capacitaron Afuera Otros se han capacitado Conmigo Conmigo Digo que hemos Hido a hacer Otras capacitaciones Está bueno Eso Saberlo Está bueno Saberlo Porque Ya te estoy sacando El perfil tuyo Ya te estoy sacando El perfil Porque No, no, no Pero no solamente Por eso Sino por el tema Del hecho Y el interés También de ustedes De querer conformar La asociación vecinal En este caso Del barrio de Rigoyen Te voy a leer Un mensajito Te agradezco mucho Que me hayas contado Lo de montaña Porque no lo sabía O sea Así que en ese sentido Me parece bárbaro Todos los días Se aprende algo Y justamente Cuando se trata de esto No había charlado nunca Con alguien Que haga rescate De montañas Por ejemplo Uno de los mensajes Presten atención Dice Las cloacas También faltan mucho En los barrios Pero las cosas solas No se hacen La unión hace la fuerza Y para eso pagamos Los impuestos Todos los vecinos Emi ¿Cómo está el tema De cloacas? Creo que te comenté Yo Hay cuadras Que faltan En cloacas Son las menos Igual Porque es un barrio ¿Hay desagües Que van al río? ¿Han visto? No en la parte Nuestra La parte del Irigoyen No he visto Pero sí De las eras Para aquel lado He visto casas Que están sobre el río Y de las eras Y de La parte de la ampliación Del Irigoyen También he visto Casas que están Sobre el río Que no sé Cómo existen ahí Cómo todavía están Sí Pero sí Sí La verdad Que me encantó El tema De 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 Que nos haya contado Por eso Vuelvo a reiterar Perdón que sea reiterativo Pero debe ser el primer barrio Que escucho Donde tiene un montón de cosas Pero está bien Faltan más todavía En todos los lugares Siempre falta Inclusive en su casa también Usted dice Ya tengo la casa perfecta Pero tarde o temprano Sabe que algo más Le va a faltar Barrio Irigoyen También le falta Están conformándose Ahora como 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 barrio Ante las autoridades municipales Y bueno El tema es Donde por ejemplo Yo vecino del barrio Irigoyen Quiero hablar Con quién Cómo los puedo ubicar Porque tengo un montón De inquietudes Se me ocurrió un montón De cosas en este momento Para avisarles Como para mejorar el barrio ¿Cómo se hace en este caso Para ubicarlos? Primero Antes que nada Quiero aclarar Que la idea No es criticar No, no, no Para nada Para nada No, no, no Al contrario De hecho el barrio nuestro Está en el sentido De servicios Está, no digo completo Pero está bastante completo Sí Pero gracias a eso también Lo que nosotros podemos hacer Es crecer de ahí para arriba Tal cual Hermosearlo Exacto Que sea un barrio lindo Que podamos tener Una plaza Un lugar para ir a comer Un asado Lo que corresponde Exacto Con un lugar con costaneras Después no sé si querés contar No, no, no Que la gente se sume Que cada uno aporte Desde su lugar Nosotros bueno Dejamos las planillas Para conformar Esta junta Promocional En lo de Juanjo 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 Mesa Juanjo Mesa Lo conoce todo el mundo La despensa De ahí del barrio Se sabe todo el barrio Todo el movimiento del barrio No, no, no No, no Pero sí Juanjo está en todo En todo el movimiento No, pero Usted pregunte a quien sea Y quiere saber algo Vaya el del mercado El del mercado es el que sabe Juanjo Celia Celia también Después vamos a dejar Otras planillas En el forasterito Claro En la otra despensa Otra despensa De ahí del barrio Que bueno La idea es tratar De empezar A que se mueva esto Por ahí el primer paso No nos lleva al final Pero es El inicio de algo El que nos quiere ubicar Que le pregunte a Juanjo Claro Juanjo sabe cómo ubicarnos Tiene nuestro teléfono A mí ya te digo Tanaka Rap Paillalef Tanaka Paillalef Pero bueno Por ahí es muy complicado No me van a ubicar Pero le preguntan a Juanjo Si a Juanjo lo conoce Todo el mundo En el barrio Claro Exactamente Bueno Ustedes lo escuchan Tanaka Paillalef Y Eduardo Reynoso En este caso Vecinos del barrio Origoyen Bien lo aclaró Tanaka Dijo Nosotros no venimos a criticar Nosotros lo que queremos Es que el barrio Tenga identidad O sea Adelante de las autoridades Para poder gestionar Más cosas para el barrio Por eso Como siempre hacemos Con todos los invitados En la parte final Ellos le van a hablar Tanto Tanaka como Eduardo Le van a hablar a usted Vecino Así que Mientras ellos se deciden Pon un tatetín Piedra, papel, tijera A ver quién va a ser El primero que va a charlar Les comento Que ustedes Si tienen alguna inquietud Lo pueden hacer A través del 294 4383662 Cambiamos de cámara Los enfocamos a ellos Y ellos se van a encargar De hablarle A usted vecino A usted vecina Bueno Lo invitamos Lo invitamos a que A que se sume A que presente Algunas propuestas A que entre todos Saquemos el barrio Este En el lugar Donde deberíamos estar Nada Sean todos bienvenidos Que aporten ideas Que sumemos Que seamos más En esto De tirar Para el mismo lado ¿No? Si, si Es un barrio Como decíamos Es un barrio Bastante Chico Y nos conocemos Que también hicieron Su paso por canal 36 Por la 107.3 Dejando su punto de vista Que es lo que quieren Para el barrio Y acordate Si sos de otro barrio Que todavía no ha venido Se ponen en contacto Con nosotros Al 294 428 3662 Porque esa es la posibilidad Que le damos Porque usted tiene voz Usted tiene voto Y usted También quiere mejorar O ver mejorar Su barrio O su localidad O su paraje Porque no Los parajes También están invitados Sos del Manso Sos de la zona De Maginahogado Con más razón Vengan Cuéntenos Aprovechen Antes que vengan las nevadas Porque después de las nevadas Va a estar medio Como más complicado De todas maneras El agradecimiento A la En este caso A la dirección Del canal Por darnos Esa posibilidad De que Cada uno de los vecinos O por lo menos Representantes De cada barrio Tengan esa posibilidad De explayarse De contar la realidad Que se vive hoy 2019 Aquí en la comarca andina Del paralelo 42 Un corte Un separador Nada más cortito Y ya en la parte final De nuestro programa Aquí finaliza El horario De protección al menor La permanencia De los niños Frente